hola a ver, buenos días se ve bien está nublado si, yo creo que se ve bien, a ver si enciendo la luz que ocurre a ver pues que se ve mejor que va a ocurrir bloqueamos bueno buenos días a todos ah ay, buenos días a todas uy, quieto ahí Antonio, quieto más voy a bajar un poquito la ceña más porque está muy bajado en la mesa y pues quieto ahora, wow, que vencete aquí madre mía, por Dios, esto es trabajar y lo demás es cuenta, así se tiene que trabajar siempre que es eso de trabajar de pie y haciendo fuerza siempre tengo aquí las la pilistra aquí en el suelo puesta porque tenía que hacer una cosita he dicho buenos días a todos buenos días a todas un abrazo muy fuerte desde el jardín del Gonzá y de Antonio Ruiz y la gente, y la gente y la gente guau bien bueno yo estoy cansado hoy ya está muy nublado hoy han dado mucha agua por aquí pero aquí yo de momento no veo señales de de agua pero bueno pues esta mañana es el primer abonado del otoño ya en septiembre yo digo siempre que en septiembre sobre el día 15 pero al menos estamos a 19 la media 2 de mes siempre lo hago he abonado lo he abonado todo y luego he regado encima dice que va a llover mucho pero cuando abonamos siempre tenemos a continuación tenemos que regar para que el abono se empiece a ir fundiendo y filtrando y no se quede ahí receta encima y bueno y ahora que digo pues es que tengo que hacer una cosita porque ayer me hizo gracia ayer no antes de ayer cuando sacamos la la maceta aquella que plantamos las las apidistras los bulbos habían dos matitas dos matitas salieron dos matitas llevan tres días en agua ya viene saliendo aquí otra matita nueva aquí y aquí también otra también bueno y que ocurre mira pues le voy a dejar esta hojita de mí aunque esté un poquito rasgadita por aquí son unas hojitas como la de un fico aproximadamente un fico retusa por ejemplo la hojita un poquito más grande que el fico retusa bueno un fico retusa de estos que ya grande que tiene la hojita un poquito pues son unas hojitas muy 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 pequeñitas diminutas y son dos plantitas única vez con sus raíces bueno ni buenas raíces que tiene a ver como la cojo que no se vaya a romper ahora la podría acercar más pero es que bueno no me voy a levantar no me quiero levantar no me van a levantarme y yo digo que se puede hacer con esto estas plantitas que hombre esto se puede tirar por ejemplo una buena no buena acción es pues tirarla una buena acción es tirarla el autobús pero aquí aunque haya una a ver como se podría abrir esta si se puede no lo sé bueno así ponerla afuera esta vamos a meter aquí para que salga por medio de las dos un ojo nuevo que hay porque así están muy bien colocadas así están las cuatro hojas se ven más o menos bueno yo digo a ver podríamos hacer a ver un bonsai de apidistras ya que ya que yo digo siempre toda planta toda planta lleva un bonsai dentro no hay planta que no lleve un bonsai dentro solo hay que buscarlo y de toda planta se puede hacer bonsai que me lo han preguntado muchas veces de de todas en general de todas simplemente hay que pues meterla en un tiesto que se reduzca para reducir la planta la hoja o el tallo o lo que sea de la planta que se trate pues al meterla en un tiesto muy pequeñito pues lógicamente no va a crecer no va a crecer va a estar muy limitada y se va a quedar siempre pequeña enana por tanto ya tenemos un bonsai de cualquier planta cualquier planta un rosado un geranio todas de todas las plantas en general incluso hasta la apidistra miren fíjate que la apidistra es la hoja que tiene que tiene unas hojas de 50 centímetros lo que es la hoja es más el tallo lo que es el folio el foliolo tiene unos 50 centímetros cuando son grandes pues más el tallo otros 40 o 50 centímetros más una hoja de apidistra de esta apidistra por ejemplo pues tienen de desde la base a la punta de la hoja pues tienen de 80 a 90 centímetros y algunas hasta un metro de estas es una barbaridad son muy grandes muy largas bueno pues esto de siempre diciéndose puedes hacer un bonsai también de cualquier planta pues de cualquiera hasta incluso de las apidistras bueno yo he cogido mira este gancherrito que tengo aquí muy bonito azul el azul con el verde perfecto muy bonito este tiestecito tiene mucha profundidad las raíces son muy largas aquí puede estar esta plantita que vamos a poner aquí 15 años si quiere 10, 12, 15, 14, 20 años y mientras más tiempo esté pues más enana se va a quedar y más pequeños van a hacer los brotes que saque aquí no va a tener fuerza para sacar hojas grandes sino que se van a quedar todas simples aquí si sale alguna grande la quitamos y vamos dejándolas pequeñitas hasta que llega un momento que se satura de raíces una vez saturado de raíces el tiesto cada vez serán las hojas más pequeñas todavía entonces yo digo a ver me he encontrado estas dos plantitas debajo metía ahí quitándolas las varas hay algunas más por ahí por ahí en esta también hay algunas pero ya son más grandecitas y porque son jóvenes y están pero están en vías de pereces que están formadas están abiertas y se han quedado enanas estaban lo digo bien ahora en la maceta que ya es rota que quitamos el otro día estaban todas las rajas en el agujero y salía salía afuera a la luz entonces que ha habido que han hecho las dos raíces se han quedado afuera y han quedado muy muy pequeñitas porque no tenía agua ni tenía sustrato ni tenía nada simplemente estaba en el aire pegada a un bulbo bueno pues ¿se puede? pues claro que se puede pues no se va a poder lo que no podamos nosotros ¿quién va a poder? ¿quién va a poder si no nosotros? bueno le voy a meter abajo un poquito de drenaje no tiene esto no es muy gordo porque aquí hay una gravilla muy gruesa pero vamos a llenar si metemos gravilla muy gruesa vamos a llenar casarro puñeditos nada más de gravilla de gravilla infinita no muy gruesa digo para que tenga drenaje abajo pero que no que no se llene el tiesto porque las raíces tienen que llegar hasta abajo porque son largas y no las voy a cortar ninguna las voy a dejar para que mientras más raíces tenga pues más en la no se va a quedar por tanto lo que queremos son muchas raíces ya entonces yo lo he puesto así y me digo que ya viene un ojo saliendo aquí le voy a quitar a ver una telita seca que tiene aquí estas telitas que tiene abajo simplemente para que no se vea se vea más la hoja más un poquito más verde le vamos a quitar esta pero si llega al final esto se seca al final siempre y hay que quitarlo bueno bueno son cuatro ahora mismo cuatro hojas cuatro varas y una que está saliendo aquí abajo en la parte de abajo ya pegada al pie de las hojas está saliendo otra esta va a tardar nada en cuanto la plantemos ahí no va a tardar nada en salir ya serán cinco hojas ya la que tendrá y van a ser así pequeñitas como estas bueno ahora esto ya me lo he encontrado voy a aprovecharlo ¿no? la raíce como he dicho mira ve todas dentro así y habrá que obligarla un poquito para abajo para que se quede un poquito más enterrado para que no se quede fuera del sustrato pues la vamos a doblar un poquito así ahora voy a coger con la mano porque esto es muy pequeño esto no es exigente con el sustrato cualquier sustrato le va bien esto tiene mucho drenaje este sustrato que le estamos poniendo lo pondremos en el centro más o menos tampoco hace falta que sea y esta como tiene raíces y la vamos a dar con el palillo un poquito y la pinta para que la sujete ahí hay que poner una piracita aquí gordita he dicho que le iba a dar con el palillo lo he asentado pero le voy a dar con el palillito un poco a ver el palillito yo digo he traído uno nuevo porque estaban todos ya gastados estaban gastados muy gastados ya muy cortos los palillos se gastan mucho los palillos se gastan mucho 11 minutos los palillos se gastan mucho y hay que en cuanto hay que poner uno nuevo palillos ahora se me han cortado ya